¿Cuál es la oportunidad de cambiar la mentalidad de Vigo? Y que también necesitan los tres puntos, ¿no? Al final el planteamiento de cada partido es muy diferente, las circunstancias de cada partido y si no salimos enchufados desde el minuto uno pues no podemos hacer nada. Al final afrontarlo como otro partido más, como un partido muy difícil, como los que son hasta ahora, como iba a ser el del Barça. Y claro que el partido del Barça te da esa confianza, esa liberación, pero lo que queremos es seguir sumando, ¿no? No quedarnos ahí y conformarnos con lo que hemos hecho, sino ir avanzando. Ahora tenemos un reto bonito también fuera de casa ante un rival que ya sabemos que está jugando bien al fútbol y bueno, tener cuidado de no caernos en la relajación. Sí, una vez llegados a este punto creo que ya la cosa se empieza a poner más seria, ¿no? Porque ya la liga está más avanzada, ya hay una serie de equipos que ya están más abajo. Nosotros también creo que en cuanto a sensaciones, en cuanto a resultados, en la última serie de campeonato creo que lo estamos haciendo bien y creo que el equipo se lo está creyendo y ve capacidad, ¿no? De llegar ahí arriba. Entonces, por eso hay que tener máxima concentración, máxima frialdad para afrontar este tipo de partidos que muchas veces más que el del Barcelona, pues son estos partidos los que te hacen estar ahí arriba, ¿no? Bueno, hombre, nunca es agradable jugar por circunstancias porque compañeros tuyos no estén, ¿no? Pero bueno, si las circunstancias lo requieren, pues totalmente disponible de nuevo por hacerlo en esa posición y claro que a uno le gusta hacerlo en su puesto, habitual, pero bueno, si juego, pues encantado y hacer lo mejor posible. Sí, sí, bueno, no por el año en el que fue, pero bueno, ahí fue casualmente el debut y bueno, ahí fue donde todo empezó, ¿no? Entonces, sí que es un escenario especial para mí por ser el debut, pero bueno, ahora ya son circunstancias totalmente diferentes que estamos ahí luchando por ir para arriba y a ver si, a diferencia de aquella vez, pues en vez de traer un punto, traemos los tres. Pues, hombre, momentos difíciles sobre todo por la situación del equipo, yo en aquel entonces estaba en el Sanse y ya prácticamente la segunda vuelta era que me llamó Lotina y bueno, era una situación complicada, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que llegué allí, intenté no hacer mucho ruido, hacer mi papel lo mejor posible y bueno, casualmente, pues ese año fue el que descendimos. Sí, sí, en el minuto 7-8 creo que fue una falta de Gerardo, que un cabezazo y bueno, estaba en aquel entonces Pinto, el deportero, que me sacó una mano muy buena y sí que me acuerdo de esa jugada perfectamente, sí. ¡Gracias!